Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos esta vez a una nueva partidita de carrera de armamentos chicos Y es que si, he decidido que últimamente voy a andar subiendo más shooters, por así decirlo, vale Lo que pasa es que bueno, por el momento tengo todavía la Play 3 jodida, vale, no me funciona el lector, vale Porque quería subir, lo dije creo que en la anterior partida, quería subir Black Ops 2, la verdad me apetecía bastante Echarme unas partiditas, pero el caso es que, ese que le pasa, madre mía, no muere tú El caso es que no puedo, vale, porque la tengo jodida, no me funciona el lector, por tanto es que no puedo Ese por ahí, ese, madre mía chaval, iba un bot con el cuchillo, en serio Así que bueno, pues en lo que me la arreglaba y demás, porque he probado limpiarla y cositas Pero el caso es que no me funciona, vale, o sea, no me funciona ni a la de 3, vale, eso por ahí Tutu, que cojones Ese, bueno pues nada, cuando quieras mueres Ahí lo llevas, por fin, madre mía, me ha costado tío Así que como digo, últimamente, no sé, es como que tengo bastantes ganas, bastante mono de shooters en general, vale Pero como digo, el Black Ops, pues no puedo usarlo, vale, lo que es el 2, ni el 1, porque también lo tengo en CD Y la verdad que el Advanced Warfare, no os voy a mentir, no me gusta nada Ya creo que lo dije en algún que otro vídeo, que me dijisteis, ¿cuándo subiré Advanced Warfare? Y demás, os dije que en principio no tengo pensado ni subirlo, porque es que no me gusta nada O sea, es que, creo que, es que no, es que no me mola, vale, no me mola O sea, y es muy difícil que lleguéis a ver Advanced Warfare en el canal Subí algunas partiditas hace tiempo, pero es muy difícil que lo volváis a ver, la verdad Así que, lo cierto es que, eh, tenía el Black Ops, pero como me funciona, pues digo Oye, tengo el counter, que la verdad que es un shooter para el ordenador No estoy con el mando, que la verdad que es lo que me apetecía Pero bueno, pero estoy en un shooter igualmente Y, pues, básicamente la mecánica es la misma, vale No es de consola, pero la mecánica es la misma Así que digo, venga, vamos a darle al counter, porque tengo mucha ganas ya de jugar Y digo, pues, lo grabamos, os lo enseño, a ver qué partiditas me saco Y bueno, por el momento parece que no me está yendo nada mal La verdad, voy yo en C6, de momento voy primero Aunque tengo a alguien de mi equipo ahí también cerquita Pero bueno, vamos allá, aquí tiene que haber No, es de nuestro equipo Y, ojo Vale Vamos, ahí lo llevas Vamos, madre mía, tú, me estoy hinchando de mala manera O sea, les hemos comido el respawn Que no es ni medio normal, hasta que, por hablar, me han jodido Vale, no pasa nada, ahora mismo voy 14-7 Hostia, 13-2 que va 1, tío, me va a joder vivo ese tío O sea, estoy seguro de que ese tío va a ganar Pero bueno, todo lo que pueda, tengo que mantenerme Vale, eso por ahí A tomar por culo, sí señor A ver No, maldita sea Me he desvelado mi posición demasiado rápido Ojo que tenemos a uno aquí atrás Vale, se han cargado ya Vale, pues ahora mismo 16-8 Vamos a ver si me puedo llevar la victoria La verdad que nos los estamos comiendo por todos lados Eso por ahí Y sí, sí, es que nos los estamos comiendo El mejor de ellos va 10-9 Mira, me acaba de quitar el liderato Si es que estaba claro, tío Me estaba arrasando ese pavo Vale, ojo chaval Que no lo había visto para nada, tío Me cago en la leche Me cago en la leche en todo lo que se menea, vale Tú tío Pero que Me cago en todo O sea, por favor Vamos ya con el franco de una puta vez Bueno, pues cuando quiera Madre mía Me han quedado de una manera Completamente espectacular O sea, yo creo que no habéis visto Una manqueada tan buena como esa Espectacular Vale A tomar por culo A ver, lo llevas encima Como ha sido el líder No he tenido que hacer dos bajas Con una me sobra Estoy en el arma Estoy en la 15 Me pone Sí, estoy en la 15 Ah, chaval Es que la negev esta Ya sabéis que no me gusta absolutamente nada La pesada Pero nada, nada, nada Me quedan poquitas almas Me queda esta Y cinco más Buah, es que eso Lo tenía lejísimos Ahí va a ser imposible Vale, ese por ahí Hay otro ahí Arriba Vamos, sí señor Vamos Sí señor Me estoy hinchando Me estoy hinchando Ese tío está jodido Ese tío está jodido Vamos Le quedaban pocos tiros Vale, perfecto Ahora mismo soy líder de nuevo Buah, chaval Está súper emocionante En el sentido de que nos los estamos comiendo Hostia, que ha abierto Steam tú Está súper emocionante Porque nos los estamos comiendo Y es saber quién gana O sea, realmente Más que Otra cosa Es saber quién gana Vale De momento Hay uno que va con el cuchillo Me cago en todo Vale, vale, vale Vamos Vale, no pasa nada Va con el cuchillo Tengo que ponerme serio ya Tengo que quitarle el liderato a ese Vamos Ahí lo llevas Me pongo líder Sí señor Estoy en la penúltima ya O sea, la penúltima Vamos tío ¿Qué me estás contando? Y una mierda chaval Pero que me estás contando Si te Venga, hombre ¿Cuánto te dura la puta invisibilidad? 10 años Vamos Ahí Lo llevas Vamos Cuchillo dorado No 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 me jodas Cuchillo dorado Es que aquí es chungo Tío O sea, es chungo Porque a ver cómo les pillo Quizá pueda pillar a este Por la espalda ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me lo ha quitado Que me lo ha quitado en mi cara Tío Pero ¿Qué dices chaval? O sea, impresionante Me lo ha quitado en mi puta cara Tío Pero mira He terminado primero en puntuación 62 puntos 29-18 Ese tío 30-14 También lo ha hecho de puta madre Y el tercero igual 28-15 No No lo vamos a desprestigiar también Y el caso es que Me he ganado la UMP45 Esta de fibra de carbono Pero Buah Espectacular tío O sea Increíble partida Cómo nos los hemos comido De hecho ha durado Unos 6 minutos la partida Porque Lo cierto es que nos los hemos comido Bastante rápido Suelen durar un poco más Pero es que esta vez Ha sido Ha sido espectacular tío O sea, cómo nos los hemos comido De hecho Vamos a jugar otra partida chicos Vamos allá Porque Es que Como digo Me voy a poner los antis de nuevo No, no Bueno, sí Venga Me pongo los antiterroristas Va, es que el bueno Se ha cambiado de equipo Y tengo miedo a que Ahora nos coman La verdad Es que estoy cagao No, es broma Pero Bueno, vamos a ver Esta vez espero hacerlo de nuevo También en plan de puta madre Quedar todo bien Como he quedado A ver Lo bueno es que me han dado El arma esa tío Que estaba todo guapa A ver si recargas tres horas Aquí necesito prestigitación Pero vamos De una cosa bestial Ahora sí Comienza la partida chicos Esto era calentamiento ¿Vale? No vale para nada Olvidaos Toda la manquidez que he pegado En un momento Vamos allá Yo creo que Si lo hacemos Bien Podemos ganar Porque tenemos al Al otro En el otro equipo He tirado con la cabeza Que se ha llevado por cierto Vamos Vale Me llevo la triple Ojo a este No Me han venido por detrás Me cago en todo Lo que se menea Vale, no pasa nada Llevo tres A ver Vamos a venir por aquí Aquí hay uno Se lo han cargado Eso por ahí Ojo detrás Chaval Y por aquí Lo peor es que Lo había visto aparecer Pero digo Si me cargo a este rápido O sea Yo estaba muerto ya Y condenado Pero bueno Si me lo cargaba rápido ¡Hostias! Venga chaval Claro que sí Al igual Vaya pedazo de tirón Que me ha pegado ahí Pero Madre mía tío Que van a estar Todos en el puto medio Pero escúchame colega Ahí lo llevas ya Tomar por culo Dios santo Ah Maldito sea Vale, vale, vale Está aquí Está aquí Vale, perfecto He cargado al líder Que era el caza ese Que es el que ha ganado antes Creo Vale, eso por ahí Bueno, esto es Matar Y pillar Matar y pillar Así vamos Vale, aquí Hay uno Vale, ahí lo llevas Madre mía tú Me estoy cebando Me estoy cebando De mala manera, eh También hay que decirlo Ojo, ¿dónde estás? Cabrón Ahí arriba No, tío No te había visto Tío, no te había visto Para nada Eh, ¿qué dices? Pero si te he masacrado, tío Si tienes que estar En la putasima mierda, tío O sea, pero ¿cómo no? Me lo he cargado, por favor O sea, ese tío Tenía que estar Mega jodido Me voy a meter aquí Nunca me he metido aquí Sinceramente Vale Pues tampoco Me está yendo mal Bueno He pillado A ver, vamos allá Aquí Eh, chaval Venga La puta cabeza ¿Pero qué dices? Tú, tío ¿Cómo voy? 12-10, hostia Esta ya no voy tan bien Como la otra Pero bueno Vamos allá Escopeta Esto va a ser chungo Vamos Toma chungo Por los cojones Voy a recargar A ver, a ver Aquí tiene que ser Cuando uno se acerque Por la zona Porque con esta escopeta Vamos Vamos Estoy en racha de 4, tú Ah Me ha pillado Me cago en la leche Vale, no pasa nada No pasa nada Oh, no Vamos Ahí lo llevas Oh, imposible Soy el nuevo líder de la partida Por cierto Había otro por aquí Ahí está De hecho esto está cebaísimo Vale Ya está Ahí lo llevas Vale, vale, vale Me estoy hinchando Ahora me estoy hinchando Ahí lo llevas Madre mía Tú, estoy de racha en racha O sea, es espectacular Vamos Sí señor Pensaba que me habían acuchillado Tío, pero no Vamos con estas Vamos Me estoy cebando Me estoy cebando Es que Me estoy cebando Me estoy pegando una cebada Curiosa Ese para tomar por culo Vámonos para arriba No, hay uno aquí Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Eh, cuchillo ¿En serio? No ¿Qué coño cuchillo? Voy con la esta Ah, maldito sea Digo, ¿cómo voy a ir con el cuchillo? Si este es el El normal No me jodas Vale, ¿qué coño está disparando? No, no sé Bueno, de momento creo que voy primero O sea, llamadme loco Vale Pero es que Ahora mismo Estoy súper enchufado, tío Solo que acabo de pillar Pero bueno Voy 27-15 Y el siguiente va 24-22 O sea que esta vez Sí que voy enchufadísimo Y creo Que puedo ganar No, maldita sea No me quitéis eso No me quitéis No me jodas Vale, perfecto A la cabecita No Chaval Vale, vale No pasa nada Hostias tú A ver, a ver Dios, pero ¡Qué manquidez! ¿Cómo le he disparado tan mal? Por favor O sea, le he disparado mega manco Va a tomar por culo Un tiro a la cabeza Me basta y me sobra Hostias, chaval Me ha pillado el vuelo, tío Vale, tiene que aparecer por aquí Efectivamente ¡Ah! Nos han rodeado Nos han rodeado, tío ¡Vamos! ¡Tira que hubo! ¡Vamos! ¡Cuchillo dorado! Ahí lo lleva Sí señor Y... Atentos ¿Quién será la víctima? A tomar por culo Vamos Ahí lo lleva Sí señor Rubenillo eliminado a 15 enemigos Con disparos a la puta cabeza O sea 32 Putas bajas 32 bajas 15 disparos a la cabeza Tío O sea, a mí no me jodas Si eso no es estar enrachado Yo ya no sé qué coño es estar enrachado Pero lo digo en serio 32 19 O sea, no es que sea mejor rachado del mundo Pero 32 19 15 tiros a la puta cabeza O sea, 15 bajas a la cabeza Espectacular Chicos, espectacular Así que bueno Espero que os haya molado muchísimo esta partida Chicos La verdad que A mí me ha encantado Me ha encantado Porque han sido dos rachones impresionantes Vamos a disfrutar de nuestra nueva UMP Fibra de Carbono Que tenemos por aquí Vamos a Observarla Ver el equipamiento No, ver el equipamiento Qué coño Inspeccionar Aquí está Esta es la nueva UMP que hemos ganado Chicos Normalita, ¿vale? Normalita No valdrá mucho Pero bueno Así que chicos Espero que os haya molado Mogollán hace estas dos partidas Que os he traído En la primera no hemos podido ganar Pero en la segunda Nos hemos hecho con la revancha Y además Con rachones de bajas Todo el rato Así que Como digo chicos Espero que os haya molado Dejad un grandísimo like Por estas pedazos de partidas Y por supuesto Cualquier cosita Dejádmelo por los comentarios Dudas al respecto Lo que queráis Acerca del counter O del canal Y por supuesto Recordad que tenéis Mi canal secundario Abajo en la descripción ¿Vale? Donde subo Minecraft Todos los días Así que Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós